Hola amigos de Ruta Motor, soy Gabriel Baeza y hoy les quiero traer la prueba del interesante modelo de la marca Chery, el nuevo Tigo 3. Recordemos que Tigo ahora se ha convertido en la familia de los SUV de la marca china, partiendo desde el Tigo 2, Tigo 3, Tigo 7 y Tigo 8. Así que los invito a ver esta entretenida prueba, no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirme en mis redes sociales y a siempre estar visitando nuestro sitio web rutamotor.com. Vamos con el vídeo. Bueno, comenzando con las líneas exteriores de este Tigo 3, la verdad que se trata de un producto muy bien logrado, tiene unas formas un poco cuadradas que le dan esta robustez que busca la gente con los SUV, por otro lado con líneas modernas que demuestran que es un producto de nueva generación. Partiendo por la parte superior tenemos estos focos bastante atractivos con una luz principal halógena, podría haber sido tecnología LED también para parecerse a sus hermanos mayores, pero estamos hablando de un producto que tiene un posicionamiento de precios un poco más bajo. Tenemos acá al centro una wincha cromada muy atractiva con esta máscara negro brillante que hace que se vea más deportivo. En la parte baja nos encontramos con unas luces diurnas LED que le entregan un mayor carácter y que por supuesto van a ayudar a que el vehículo se vea de día y no tengamos que estar prendiendo las luces. Siguiendo con su línea lateral nos encontramos como les decía con un producto que se ve bastante alto y bastante ancho. Estamos hablando de que cuenta con un largo de 4,3 metros y un ancho de un poco más de 1,80 metros, lo que hace que se vea un producto así bien planteado, bien armónico, se ve bien robusto. Viendo sus llantas de lesión tenemos unas llantas de 17 pulgadas de 5 rayos dobles que se ven un poco pequeñas, algo que ya está ocurriendo con muchos autos debido a que tienen unos pasos de rueda muy grandes, pero la verdad que las llantas están bien proporcionadas para el modelo. Tenemos en la parte superior unas barras cromadas también que hacen que podamos tener fuerte equipaje en el techo. Tenemos acá los espejos retrovisores con intermitentes y que además son abatibles eléctricamente cuando cerramos el vehículo. Continuamos, tenemos una zona de vidriada bastante amplia, pero solamente tenemos vidrio en la puerta delantera y la puerta trasera, no tenemos un vidrio chico, lo que también es un beneficio debido a que estas ventanas pequeñas suelen ser el lugar que abren para cuando quieren romper el auto y tratar de robarlo. Después tenemos un pilar C muy ancho que también le da carácter y que hace que se vea un producto más cortito, pero a la vez bien robusto. Y el resto, como vemos, tenemos manías de color de la carrocería. Nos encontramos con un portalón que es bastante vertical, lo que hace que también se vea más corto, que es un detalle muy interesante. En la parte superior tenemos un bastante robusto alerón con una tercera luz de freno. Tenemos una luneta trasera no muy grande, pero que entrega una buena visibilidad. Unas luces traseras bastante atractivas, bien modernas, con tecnología LED. Tenemos aquí de nuevo una línea cromada parecida a la del frontal con el logo al medio y un parachoques que también se siente bastante robusto. Aquí podemos ver que los ángulos de ataque y de salida son bastante buenos, se siente alto y esto va a permitir que no vaya a toparnos en distintos terrenos o cuando tengamos bajada. La parte baja, por último, tenemos también esta zona con un poco de color de la carrocería, un poco de plástico negro y la parte baja donde tenemos este símil que podría ser en algún caso una simulación de una salida de escape, pero como hemos visto también en otros modelos, esto ya cada vez tenemos menos escapes a la vista. Y por último tenemos acá el acceso al portalón, donde nos encontramos con un amplio maletero, con unas zonas muy aprovechables y con una capacidad de 342 litros que van a ser más que suficientes para todos los pasajeros y la carga que necesitemos llevar. En caso de requerir un poco más de espacio podemos bajar los asientos, tenemos abatimientos 60 a 40, lo que nos va a permitir colocar objetos más largos. En caso, por ejemplo, que queramos meter una bicicleta o algo más voluminoso, vamos a tener una gran versatilidad. Continuando con el interior de este Tiggo 3, nuevamente sorprende con la buena calidad de terminación general. Nos encontramos, por ejemplo, con un volante de una muy buena factura, forrado en ecocuero, donde encontramos controles del sistema de audio, controles de la velocidad de crucero, del computador a bordo, además de una pantalla completamente digital para su panel de instrumentos, que también es un detalle que se ve muy moderno en este modelo. En la parte central tenemos un sistema multimedia de 9 pulgadas, que tiene bastante buena gráfica, se ve bastante bonito. El audio, la verdad que no me gustó tanto la calidad, pero puede ser también un tema de ajustes, pero en general está muy bien logrado. Tenemos un aire acondicionado manual, acá tenemos dos enchufes para poder conectar nuestro sistema multimedia con el celular o cargar, tenemos el botón de encendido y un curioso sistema aquí para poder manejar el sistema de audio que no sea con la pantalla, donde tenemos el control para encendido y apagado, el volumen y un par de botones de acceso rápido. También podemos ver que los materiales del tablero están muy bien logrados, como les comenté. Acá arriba tenemos un plástico blando con unas costuras, acá tenemos un recubrimiento que simula un ecocuero que está muy bien logrado, acá tenemos otra textura nuevamente, tenemos partes de negro piano, acá tenemos una parte también de plástico más similar a aluminio, pero que claramente es plástico. Y quizás el detalle a mi gusto más bajo de este interior es la calidad del pomo. Se siente como un poco grande y este pomo quizás podría haber estado forrado un ecocuero y le habría dado un mejor agarre. Por otro lado aquí tenemos un práctico apoyacodos con un pequeño espacio de portaobjetos y algo también que me gustó mucho, estos asientos que están forrados en ecocuero y en tela, que también tienen una excelente terminación. Este es un ecocuero que se siente bastante real, tiene costuras en color gris y esta parte central de tela a mí personalmente me gusta mucho porque siento que en verano produce menos calor y hace que uno no se sienta pegado al asiento. Así que está muy bien logrado este interior. Acá arriba por último también tenemos un techo con un muy buen espacio, tenemos aquí las luces para la iluminación interior y un práctico porta anteojos. Así que la verdad que el puesto de conducción, los materiales están muy bien logrados. Ahora vamos al asiento trasero. El asiento trasero de este Tiggo 3 también es un lugar muy agradable para estar. Nos encontramos con que tiene muy buen espacio para las piernas, muy buen espacio para la cabeza, asientos bastante cómodos. Tenemos una muy buena terminación también entre las zonas donde uno puede tocar. En este caso tenemos aquí en la parte del codo donde uno apoya es una zona colchada. Tenemos aquí también un plástico rugoso muy similar al del frontal. Tenemos una zona hidriada bastante amplia. Aquí tenemos una sensación de amplitud muy buena. Tenemos nuevamente el asiento trasero tapizado en ecocuero con tela que también le da una muy buena terminación. Tres cinturones de tres puntas y solamente extrañamos quizás un apoyabrazo donde podamos ir más cómodo en caso de ir solo dos pasajeros a la parte trasera. Tenemos espacios donde dejar portaobjetos. Tenemos acá otros objetos más. Así que posiblemente lo único que extrañaría acá es un cargador USB en la zona trasera que quizás faltó. Pero el resto del espacio para las piernas y toda la comodidad de este modelo está muy bien conseguida. Bueno, la seguridad de este Tiggo 3 es bastante completa. Nos encontramos bueno con que cuenta con doble airbag frontal, frenos de disco en las cuatro ruedas, con ABS, control electrónico estabilidad, asistente partida en pendiente, control de tracción, control de descenso. Quizás el único faltante en este conjunto es contar con una versión con mayor cantidad de airbags. Habría sido excelente tener una versión con airbags laterales y airbags de cortina. Posiblemente no hay ningún competidor de este nicho que cuente con más de dos airbags. Así que no una justificación, pero un poco para entender que este segmento todavía no está muy masificado el hecho de contar con mayor cantidad de airbags. Por supuesto tiene cinco cinturones de tres puntas y anclaje y su fix para las sillas de niño en el asiento trasero. El tren moteriz de este Tiggo 3 es un eficiente motor de cuatro cilindros, 1.5 litros que alcanza una potencia de 114 HP y un torque de 141 Nm. Se acopla a una caja manual de cinco velocidades, logrando un consumo relativamente bueno en torno a los 11 km por litro en ciudad y 16,4 km por litro en carretera. Lógicamente no es el consumo más eficiente de su segmento, pero para el tamaño del auto y para ser un producto de origen chino yo creo que cumple muy bien. Otra de las características interesantes de este auto es que la marca garantiza el motor de por día. Esto demuestra que la marca está muy segura en la calidad de sus productos. Y por otro lado también un detalle a destacar es la distribución del interior. Cuando uno abre el capó se nota que está todo bien puesto, tenemos harto espacio para trabajar en caso de las personas que hacen las mantenciones. También se nota que hay una zona libre en caso de accidente que va a mejorar la distribución de la fuerza en caso de algún choque. Así que muy bien hecho por la marca Chery. Bueno, el manejo de este Tiggo 3 es bastante bueno. Es un auto que está muy enfocado en la suavidad. Cuenta con una suspensión independiente de las cuatro ruedas, con una muy buena calibración pensada en la suavidad. Es bastante estable, pero como les decía, privilegia la suavidad. Tenemos un motor que mueve el auto de manera bastante ágil. No es un auto muy potente. Lógicamente, si estamos en caminos con más subidas o queremos sacarle un poco más de provecho al motor, vamos a tener que jugar con su caja de cambio. La dirección cuenta con una asistencia eléctrica que en maniobra en parado es bastante suave, lo que va a aumentar el confort. Y a medida que vamos aumentando la velocidad de marcha, se va endureciendo también permitiendo sentir que el auto tiene un poco más de control. Esa ha sido la prueba de este nuevo Chery Tiggo 3. Un interesante SUV familiar, con buenas prestaciones, con un buen equipamiento, un muy buen diseño y que demuestra toda la experiencia de la marca en nuestro país. Así que los invito nuevamente a suscribirse a este canal, a leer todas nuestras noticias y a seguirnos en nuestro próximo video. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!